En sus muestras folclóricas con 15 estudiantes desde los 7 a los 16 años recibamos con un fuerte aplauso a la Academia de Talento de la Montaña Luminosa y el Colegio Campestre de Padre Arturo El Colegio Campestre de Padres El Colegio Campestre de Padre Arturo 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 Lo que somos, lo que sentimos, lo que tenemos para dar. Verdes y extensos terrenos ricos en río y diversidad de flores de paloma. Cálidos rojos como el calor de nuestras gentes. Y la importancia de nuestro desierto. Estrellas mágicas que aborran nuestros cielos despejados. Todo en un mismo lugar. En un solo origen. Una sola identidad. Únitos. Diferentes. Este es el bueyla. Esta es la montaña luminosa. Esta es la tierra bonita. Un paraíso por descubrir. Viajo contento para mi pueblo porque San Pedro llegó a Reino Unido. Viajo contento para mi tierra porque vivo en tamboraz. Un paraíso por la luz. Solo nunca se queda. Es que el baño salto delgar. Me va a cruzlar un disparando en mi lugar poder probar. Es por el mundo que se ve en los sitios de pie, vuelvo a escondir a lo que se va creciendo en un esquina, se cruzando a lejos Cerro de los ojos, creo que alucinó el negro y de repente se vuelve frío y con los tantos de amor a nadie, me quedo, como se muestra la ley para tener revolución, porque no se le iba a poner la ley Sostení todo y para reír, calme en la brasa que cae, las alas se está quemando Venga y la bailo, con vitalidad, con manos, porque Jesús se encarga en sus manos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!